Me preguntaron que si aún te extraño, sin dubiar les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño y que no me acostumbro a vivir sin ti Me aconseja que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano me sucedió y le correspondiste Y después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón puede verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí